7 de la mañana y 2 minutos, muy buenos días, bienvenidos a esta emisión nacional de noticias de 24 horas en este viernes 29 de marzo, viernes santo, estamos empezando ya una jornada informativa mostrándoles esta imagen que corresponde a la iglesia del Cristo del Consuelo, punto de partida de esa multitudinaria procesión que congrega, se ha calculado a 500 mil feligreses, con un recorrido hoy distinto al de años anteriores, sobre todo por motivos de seguridad y también se ha dicho por las altas temperaturas que está sintiendo, experimentando Guayaquil en los últimos días, ya como ustedes ven, miles de personas han congregado para salir en esta multitudinaria procesión de Cristo del Consuelo, que es una tradición ya para esta época de Semana Santa, y es considerada la más grande del país, y en ese punto está nuestro compañero Ricardo Alcíbar para darnos los detalles, para contarnos más de ese ambiente que se vive a esta hora, en este punto de Guayaquil, hola Ricardo. Hola Liz, ¿qué tal? Así es, estamos justamente acá en la iglesia de Cristo del Consuelo, donde en pocos minutos se iniciará justamente la procesión. Vamos a ver y hacer la toma también de cómo se encuentran a esta hora ya los monaguillos, personal también de la Policía Nacional, preparando todo para iniciar. Ya inició también la bendición por parte de los sacerdotes en este punto, para poder dar inicio en tan solo minutos. Iniciaron las palabras aproximadamente a las 6 y 49, es decir, va puntual el tema acá en este punto. En pocos minutos también se tiene previsto que se abran las puertas de la iglesia de Cristo del Consuelo, para desde allí salir junto a los feligreses, más de medio millón de feligreses que se han dado cita desde tempranas horas de la mañana, para iniciar este recorrido, en esta multitudinaria procesión. Se tiene conocimiento también que personal de la Policía Nacional ha desplegado a 677 elementos, esto de forma aérea también porque se van a hacer controles mediante drones, al igual que vías fluviales. Todos los caudales que estén acá por el sur de la ciudad de Guayaquil se están vigilando con lanchas de las Fuerzas Armadas de la Marina, justamente. 200 bomberos también se han dado cita en este punto para dar cualquier asistencia que necesiten los asistentes a este macroevento religioso. Ahí vemos justamente al sacerdote que está presidiendo este evento acá en Cristo del Consuelo, dando las primeras palabras. Es decir, acá el evento irisó 6 y 59 con las palabras iniciales y de aquí en adelante ya se abrirán las puertas para que salgan los monaguillos con dirección hacia la ruta y el recorrido que se está realizando acá en el sur de la ciudad de Guayaquil. Recordamos, son más de medio millón de personas que se han congregado de feligreses que están en este punto y se tiene previsto que finalice máximo 10 de la mañana. Se da la recomendación a la ciudadanía, ya lo hemos venido dando en todas nuestras emisiones durante esta semana, de venir con ropa fresca, también venir con bloqueador solar, venir con hidratación, intentar que adultos mayores, niños, personas con discapacidad o que tengan algún tipo de imposibilidad para movilizarse vengan hacia acá por medios de seguridad, también por avanzar más rápido con la procesión. Ese es el pedido que han dado las autoridades justamente, tomar en cuenta los factores climáticos y de seguridad. Recordamos que estamos en un estado de conflicto armado interno y por ello la Policía Nacional ha desplegado un contingente importante en este punto, también un centro de monitoreo por parte del grupo de operaciones especiales. Por el lado de afuera también, ya lo veíamos en nuestra toma de dron, las personas ya están congregadas, hay personal de la ATM cerrando las principales calles para precautelar la seguridad de quienes van a acudir a este evento religioso. Principales autoridades también de la Policía Nacional están en este punto, comandantes de varias zonas, han desplegado y han prestado sus elementos policiales para dar la protección a los felireses que se han dado cita en este punto. Ya falta poco, nada más para que pueda avanzar la procesión. Ahí vemos ya están formados los maraguillos en este punto, el padre está dando las primeras palabras y con la bendición de él se va a iniciar este evento religioso, esta procesión que inicia justamente desde la Iglesia de Cristo de Consuelo y que es una de las más grandes del país, si no la considerada la más grande de todo el país, acá en la ciudad de Guayaquil, en el sur de la urbe porteña. Ahí los vemos a todos, están listos, están congregados, en el lado de afuera están medio millón de personas, como lo habíamos indicado, listos para salir. Personal de la ATM ha desplegado su contingente importante en este punto. Para cerrar las principales vías, también desviar la circulación de los vehículos acá, si usted va a transitar por el sur de la ciudad de Guayaquil, tomar todas las precauciones del caso e intentar no pasar por el sector de Cristo de Consuelo, porque obviamente van a estar cerradas las principales calles de este punto de la ciudad de Guayaquil, del sur de la urbe porteña. El evento tiene aproximadamente contemplado finalizar máximo 10 de la mañana, es lo que han solicitado las autoridades estatales, como es el tema de la Policía Nacional, por temas de seguridad. También hemos conversado con las autoridades de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, ellos desde el día de ayer se han desplegado, realizando un barrido en los sectores más conflictivos del sur de la urbe, también cerca a donde va a realizarse toda la procesión, y nos han indicado que no ha encontrado ningún tipo de eventualidad, ningún tipo de elemento ilícito en estos puntos. Es decir, se tiene previsto y se tiene la seguridad de que la procesión, hasta el momento, se va manteniendo sin ningún tipo de alerta por temas de seguridad. Lo que sí queda es el tema de los factores climáticos, las altas temperaturas, por ello hay que acudir hacia esta procesión. Si usted, el evidente, está a punto de unirse y congregarse acá para continuar con esta procesión, hacerlo con todas las medidas de seguridad posible, pero sobre todo de hidratación, de protección solar y también por las altas temperaturas. Acá va a la parte de adelante, justamente, y vamos a hacer la toma, por favor, Choco, cómo se encuentran los elementos de la Policía Nacional, quienes van a ir custodiando en la parte delantera, justamente, a esta procesión. Vamos haciendo la toma poco a poco, ahí están los monaguillos listos para salir. Por el lado de adelante la va a presidir la Policía Nacional, haciendo una especie de barrera al inicio para que puedan ir avanzando. Detrás de los monaguillos van a ir las personas, los feligreses, acompañando a esta multitudinaria procesión y evento religioso. Estamos acá, justamente, en la Iglesia de Cristo de Consuelo, donde en pocos minutos, justamente, esa puerta naranja a la que vamos a hacer la toma está a punto de ser abierta para poder salir desde este punto y recorrer las principales calles del sur de la ciudad de Guayaquil. Este es un evento que realmente se ha dado este año de forma distinta. Ya sabemos, por temas de seguridad, por temas de factores climáticos, pero por ello también las autoridades principales de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, se han articulado, también ATM, al igual que Fuerzas Armadas, para brindar todos los beneficios y toda la garantía de esta procesión. También sabemos que van a existir elementos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas de civil, como que fueran feligreses en estos puntos para analizar cualquier tipo de alerta que se pueda presentar en este punto. La procesión durará aproximadamente tres horas, es decir, desde ahora, desde las siete de la mañana hasta las diez de la mañana, como máximo. Se pide, justamente, ese fue el convenio que tuvo el municipio con la Iglesia Católica para poder realizar este evento de la mejor manera. Ahí los vemos formados a todos, dentro de las filas también del personal encargado de esta procesión. Se encuentran elementos del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, y también gestión de riesgos por cualquier tipo de eventualidad. Hidratarse es lo principal, venir con ganas de continuar la procesión sin detenerse, sin parar, porque no van a haber paradas en las principales iglesias del camino, como normalmente se lo hacía en años anteriores. Ahí vamos a escuchar también un poco las palabras de la bendición que están dando a punto de iniciarse esta importante procesión acá en el sur de la ciudad de Guayaquil. Vamos a escuchar un poco las palabras que tiene también el sacerdote a cargo de esta procesión. que Jesús esté en el corazón de este pueblo. Que Jesús es el gran Maestro que nos enseña a vivir mejor. Que sea Él el que continúe siendo esa luz de esperanza, de fuerza, de alegría para seguir viviendo. Acompañados de Jesús, iniciamos entonces esta peregrinación hacia el monumento del Cristo del Consuelo. Que el Señor nos bendiga y nos guarde y nos acompañe siempre en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahí no escuchábamos las palabras del Monseñor justamente para poder iniciar ya esta multitudinaria procesión que contará con la asistencia de más de medio millón de personas, más de 500 mil personas de feligreses en este punto. Ya está la bendición, ya se iniciaron las primeras palabras por parte del Monseñor, y en pocos minutos ya se van a abrir las puertas. Hagamos las tomas, por favor, Edison Choco, hacia la puerta que ya está a punto de ser abierta. Ahí se están recibiendo las últimas instancias de este ritual religioso, católico, que lleva a cabo la Iglesia Católica, también las instituciones en este caso, en este año en particular, se han articulado para dar las garantías de seguridad que los feligreses necesitan. Se están entonando las sagradas notas del himno nacional también para iniciar este evento con compañía de Policía Nacional, Fuerzas Armadas, ahí los vemos, están todos formados, saludando a la bandera también en esta ocasión para acompañar e iniciar de la mejor forma esta procesión. Ahí los vemos, justamente estamos haciendo la imagen de la formación que ya está a punto de salir para acudir al Monumento del Cristo de Consuelo con una procesión de aproximadamente tres horas, como ya lo veníamos indicando. Se están entonando las notas del himno nacional y de aquí en adelante ya quedará solamente abrir las puertas y continuar con esta procesión multitudinaria que cuenta con la presencia de 677 elementos de la Policía Nacional vestidos como uniformados. Además, un contingente aparte vestido de civil que acompañará a los feligreses. Ahí los vemos, justamente ya los moraguillos listos para salir. Se han encendido los inciensos para poder avanzar poco a poco por el sur de la urbe porteña. Acabado el himno nacional, se iniciará justamente la procesión, se abrirán las puertas, los feligreses se colocarán por detrás de los moraguillos, también por detrás de los elementos de la Policía Nacional y justamente avanzaremos hacia el Monumento del Cristo de Consuelo. Seguimos haciendo la toma de cómo se encuentran acá en este punto de sur de la ciudad de Guayaquil. Todo está listo, se acaba el himno nacional y se iniciará con esta multitudinaria procesión. Recordemos que también habrá elementos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, del Benemir, del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, realizando hidratación en diferentes puntos, rociando un poco de agua para bajar las temperaturas de los feligreses y también estarán ubicados con sus puestos de mando en diferentes sectores para la persona que así lo necesite recibir la asistencia necesaria. Ya está a punto de finalizar el libro nacional y estamos a punto también de acompañar a los feligreses en este importante evento religioso que, como les indicaba, inició puntual 6 y 59 de la mañana, un minuto antes de las 7 de la mañana y se tiene previsto que Máximo finalice hacia aproximadamente 10 de la mañana como Máximo. Todo inicia acá en la Iglesia Cristo del Consuelo. De ahí nos dirigiremos a las calles Lizardo, García y La A y la procesión tomará con dirección al puente Pío López Lara o el puente de la 17. A la izquierda también nos conduciremos a la calle Balsa y también acudiremos hacia la calle Buena Fe hasta llegar al complejo del Cisne 2 donde está el monumento de Cristo del Consuelo. Ahí nos vemos a la Policía Nacional, elementos también de Fuerzas Armadas están desplegados por vía fluvial en los principales caudales del sur de la ciudad de Guayaquil. Ya están por abrirse las puertas, hagamos la toma de hizo en Choco por el lado de allá, ya están a punto de salir, se han abierto las puertas, ya se inicia justamente la caminata de procesión de Cristo del Consuelo. Los policías, los elementos policiales, tienen un cordón de seguridad, una cuerda para precautelar el control, el orden, también alejar a los feligreses un poco de los moraguillos y mantener el perímetro al Santísimo que se lo tiene acá en este punto y con quien nos dirigiremos hacia diferentes calles del sur de la ciudad de Guayaquil. Recordamos el recorrido que van a tomar por si los televidentes que nos están viendo a esta hora de la mañana quieren dirigirse o quieren retomar justamente esta procesión. Todo inicia acá en la Iglesia del Cristo del Consuelo, luego nos dirigiremos a las calles Lizardo García y Lá, la procesión se tomará la dirección hacia el puente Pío López Lara y de ahí nos dirigiremos a la izquierda por la calle Balsas e irá hacia la calle Buena Fe hasta llegar hasta el complejo del Cisne 2. Vamos avanzando, vamos viendo cómo se lleva a cabo esta multitudinaria procesión, cómo van avanzando los feligreses. Ahí estamos haciendo la toma justamente de personal de la Iglesia Católica, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, quienes acuden a este magno evento religioso que ahora tiene un tinte diferente. Ahora contamos con medidas de seguridad más rígidas, también contamos con medidas de protección ante los factores climáticos que tenemos acá en nuestro país, sobre todo acá en la urbe porteña, en la ciudad de Guayaquil. Recordamos nuevamente a los conductores no acudir hacia estos puntos, hasta estas calles donde va a estar la procesión con sus vehículos, porque las calles están cerradas para justamente permitir el paso de los feligreses, el paso del personal de la Iglesia Católica, quienes están presidiendo este evento religioso muy importante y tradicional de la ciudad de Guayaquil por la Semana Santa. Ahí nos vemos, están avanzando poco a poco, llevan la carroza y van avanzando de la mejor manera en compañía también de las autoridades de seguridad. Van bajando poco a poco con toda la seguridad del caso, tomando las precauciones. Es una gran carroza realmente la que han elaborado este año, al igual que otros, como era cotidiano acá en esta procesión de Cristo y Consuelo, que como les indicaba, tiene un tinte completamente diferente ahora. Se mantiene la fe, se mantiene la esperanza, se hace esta procesión como parte de los rituales que tiene la Iglesia Católica, con toda la buena intención, pero ahora con mayores medidas de seguridad. La gente aplaude, vamos al lado del frente, justamente los feligreses están aplaudiendo, todos aplauden. Escuchamos el ambiente que se va generando en este punto, ya al ver salir justamente a la carroza con esta procesión del Cristo de Consuelo. Ahí vemos cómo están aplaudiendo los feligreses, ya en estos momentos nos vamos a conectar hacia las calles principales, donde se están esperando los feligreses para poder avanzar junto a nosotros, junto al personal de la Iglesia Católica, junto al personal de la Policía Nacional, en este gran recorrido, que tendrá como duración un máximo de tres horas, de siete de la mañana hacia las diez de la mañana, como máximo, es lo que ha recomendado las principales autoridades de seguridad. Continuamos avanzando en este gran recorrido, ahí vemos justamente al Monseñor avanzando con toda su comitiva de la Iglesia Católica, acompañado por elementos de las Fuerzas Armadas. Y bueno, hasta acá la transmisión, también, compañeros, en estudio. Regresamos, ustedes tienen más. Nosotros continuaremos desplegados en las principales calles del sur de la urbe porteña y les llevaremos la actualización y también continuaremos con este recorrido del Cristo de Consuelo. Liz, tú tienes más. Muy buenos días. Buenos días también para ti, Ricardo. Muchísimas gracias por este amplio informe ya mostrándonos el inicio de esta procesión del Cristo del Consuelo, que como decías, culminará cerca de las diez de la mañana. Son 2.5 kilómetros de recorrido. Este año, con algunas variables, no se detendrán en las 14 estaciones, en estas paradas, como ha sido costumbre en años anteriores, por motivos de seguridad. Más de 600 agentes desplegados para brindar resguardo a quienes están ya emprendiendo esta procesión que es tradicional y que es la más grande del país. Más de 500 mil feligreses hoy en esta demostración de fe, caminando ya hasta llegar al complejo de Cisne 2 y concluir la procesión en el Monumento de la Fe, donde se levanta la imagen del Cristo del Consuelo. Ahí no se realizará una misa acampal, como ha sido costumbre, sino que solo se dará una bendición al concluir. Y la procesión del norte de Guayaquil es otra de las romerías que se realizan durante este Viernes Santo. Cinco parroquias de este sector parten desde la Iglesia Nuestra Señora de la Alborada. Eder Chem está en el lugar para darnos más detalles. Hola, Eder. Hola, ¿qué tal, Liz? Muy buenos días. Siete de la mañana con 19 minutos, exactamente a las siete en punto, dio inicio esta romería, esta procesión del norte que se realiza en su tercera edición consecutiva. Se ha partido desde, como tú bien apuntaste, desde la parroquia Nuestra Señora de la Alborada, porque son exactamente cinco parroquias que se unen durante el día de hoy, y del Viernes Santo en esta fecha icónica para conmemorar la muerte de Jesús. El recorrido que está previsto se realice aquí es el siguiente. Se ha partido desde la parroquia Señora de la Alborada, van a avanzar hasta la parroquia Rosa Mística de Sauces 8, van a continuar por la parroquia Santa Isabel de Sauces 7. Posteriormente irán hasta la parroquia Nuestra Señora de Chesto Cova en Acuarela del Río y culminarán en la parroquia San Miguel de Arcángel en Sauces 1. Aquí está previsto que haya aproximadamente dos mil feligreses que participen de esta icónica práctica tradicional romería que, como ustedes pueden observar, a esta hora de la mañana ya ha iniciado, se dio inicio a esta procesión importante con la bendición precisamente del vicario del Norte, el padre José Manuel Delgado, que se encuentra presente. Y ustedes están observando en este momento cómo se desarrolla con total normalidad, con total orden, esta romería que estaba prevista que se ejecute durante esta mañana. Recalco, es la tercera edición de la procesión del norte y nosotros estamos constatando cómo este recorrido se viene ejecutando con total normalidad. Las personas han venido en su mayoría de color blanco. Recordemos que esta fue una de las exhortaciones que hizo el monseñor José Cabrera durante la semana cuando se consultaba precisamente algunas de las sugerencias que se deberían tomar en cuenta para poder asistir a estas romerías. También se está cumpliendo con el hecho de que no se ven menores de edad ni personas adultas mayores. No se observa, como en otras ocasiones, la mayoría de estas personas. También es otra de las sugerencias que se hizo desde la Iglesia Católica para evitar inconvenientes en el trayecto porque para hoy está previsto que las temperaturas sean también bastante altas de acuerdo a lo que había indicado previamente el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología y NAMI. Así que las personas han venido también listas, preparadas, con sombreros, con gorras, con sombrillas, también con bloqueadores solares, con el agua respectiva para poder completar este recorrido que, como bien apunté hace un momento, tiene varias paradas, culmina en Sauces 1 y hemos arrancado, como estaba previsto desde la parroquia, Nuestra Señora de la Alborada. Como no podía ser de otra manera, lo que hemos también podido constatar es lo que se está pidiendo, el contenido de lo que se está pidiendo en este momento durante esta romería, durante esta procesión. Se pide por la paz, se pide por la seguridad, tomando en cuenta los difíciles momentos que está viviendo el país. Las personas, podemos evidenciar que están muy motivadas, hay una muestra de devoción bastante latente en quienes han asistido hasta esta procesión que se realiza a la par, a la procesión del Cristo del Consuelo, es minoritaria, sin embargo, nosotros estamos aquí en la avenida Rodolfo Baquerizo Nasur, aquí en el norte de la ciudad de Guayaquil y ya se está avanzando durante este recorrido y vemos cómo se empieza a realizar esa representación del calvario que vivió Jesús antes de su muerte. Estas muestras de expresión, de devoción, de creencia que se pueden evidenciar durante esta procesión del norte, una de las también más importantes que se realizan en la urbe porteña. Se está desarrollando con total normalidad y esto ya estaba previsto que se ejecute, con lo cual también está organizado por parte de los agentes de la ATM, Policía Nacional, quienes están velando también por la seguridad de los asistentes a esta hora de la mañana. Esta procesión está prevista también que dura aproximadamente entre una hora y media y dos horas, de acuerdo a lo que hemos podido conocer previamente. Las personas están muy motivadas y nosotros continuaremos evidenciando este recorrido, esta romería, en esa representación cristiana, pues básicamente que nos conmemora la muerte de Jesús, esa expresión de amor. Así que es cuanto podemos informar desde la Alborada, en la avenida Rodolfo Bacarizo, Nasur, en la procesión del norte. Ustedes tienen más en estudios. Muy buen día. Buenos días también para ti, Eder. Muchísimas gracias, conmovedoras. Yo digo estas demostraciones de fe, que más allá de tener una intención personal, como lo decía Eder este año, la Iglesia ha dicho, se la hace también para convocar a la paz, al perdón y a pedir por la seguridad en el país. Y la procesión Jesús del Gran Poder Sur se desarrollará en Quito a partir de las 12 de este mediodía. A esta hora, los preparativos continúan para recibir a cientos de fieles católicos. Brigitte Mancheno nos tiene la información. Hola, Brigitte. Hola, ¿qué tal en estudios? Muy buenos días. Siete de la mañana con 24 minutos y se espera recibir aquí en la Iglesia del Quincha, ubicada en Chilibulo, al sur de la capital, al menos 30 mil personas. Y así es como ya se realizan todos los operativos en esta zona para recibir no solo a quienes van a participar de estas múltiples intervenciones que habrá a partir del mediodía, sino también para recibir a los fieles que suman más de 30 mil. Steve, buenos días. Tú eres uno de los organizadores de este evento aquí en la ciudad. Es uno de los más importantes que se realiza aquí en el sur de la capital. Sí, tenemos buenos días con todos. Tenemos esperado que asistan y nos acompañen en el sur de Quito 30 mil personas. El operativo está dispuesto, Policía Nacional, agentes de tránsito. Estamos con todo el operativo listo. Más o menos, ¿cuáles son las actividades que esperan desarrollar durante este día? ¿Y a qué medidas de seguridad han tomado también? Bueno, el contingente de seguridad ya está desplegado. Empezamos desde las 6 de la mañana. Tenemos alrededor de 300 policía nacional, 70 agentes de policía metropolitana. Tenemos 100 agentes de tránsito, viene policía de control. Entonces, el contingente está desplegado desde las 6 de la mañana. Y adicional, tenemos cerca de 50 familias que conforman la agrupación Jesús de Gran Poder Zona Sur que nos apoyan en este trabajo. Steve, para nuestros televidentes, ¿cuáles son algunas de las cosas que están realizando? Por ejemplo, colocan agua, también vemos que hay servicio de baños públicos. Cuéntanos un poco de aquello. Sí, nosotros disponemos de 900 trajes que los damos sin ningún costo, únicamente tienen que acercarse con la cédula. Se dan los trajes, tenemos los puntos de hidratación, tenemos el Cruz Roja, tenemos los bomberos. Entonces, desplegamos el operativo para que la comodidad y todos los fieles nos acompañen. ¿Desde qué hora va a ser el cierre vial? ¿Cuántas calles son las cerradas? Explícanos un poco sobre aquí. Bueno, el cierre vial empieza a las 10.30 desde la calle en la calle Saruma. Toda la parte que sube de la Saruma hasta el Templo Virgen del Quinche del Barrio La Unión va a ser peatonal para tener accesibilidad a los participantes. Luego, los cierres van a ser progresivos conforme va pasando la procesión por los 7 kilómetros que recorre. Entonces, va a ser progresivo desde las 12 en punto que arranca la procesión. Así es, son 7 kilómetros más o menos que van a realizar de esta procesión. ¿Hasta qué hora tienen planificado que dure? 7 kilómetros de recorrido alrededor de... empieza a las 12 del mediodía y termina 4, 4 y media. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para las personas que están dispuestas a venir a esta procesión aquí en el sur? Porque hay otra que también será en el centro. Acá en el sur que vengan con toda la fe, con todo el ánimo, con la devoción y las ganas de participar. Evitar traer cosas de valor porque va a haber aglomeración y venir abrigados y con la fe para aguantar el recorrido y la inclemencia del clima que nos ha tocado. Así es, y justamente sobre el tema del clima, ¿qué sucede si se intensifica? ¿Quizás darán alguna modificación o seguirá tal cual la procesión? La procesión durante 27 años que llevamos ya recorriendo por el sur de Quito nunca se ha parado. Lleva, rueno, relampaguee, nosotros continuamos con el recorrido y los fieles saben y nos acompañan con las tres imágenes. Recordarles a los televidentes que este año insertamos una nueva imagen que es la imagen tallada en San Antonio de Ibarra es del San Juan Apóstol. Así es, muchísimas gracias Steve, ya lo pudieron escuchar y queremos nada más recordarles la ruta de la procesión Jesús del Gran Poder del Sur. Esta iniciará aquí en la calle Huachapala, luego sigue por la avenida Mariscal Sucre, calle Michelena, la avenida Teniente Hugo Ortiz, calle Chaca, también la calle Viracocha, Cañaris, Jacinto Coyaguazo, de ahí se va la avenida de los Libertadores, la calle Saruma y la calle Purua también. Y estos son algunos de los preparativos que ya se están realizando a esta hora de la mañana. Ya lo decíamos, justamente se preparan para recibir a más de 30 mil fieles, solo como parte de las delegaciones que formarán parte de esta procesión están aproximadamente mil quinientas y se espera recibir desde el sur de la capital a más de 30 mil personas. Así que ya lo pudieron escuchar las recomendaciones del caso, venir abrigados con paraguas en caso de que la lluvia continúe y por supuesto cuidando sus objetos personales también y ya lo han dicho sobre todo con fe. Es la información que se contará a esta hora de la mañana. Gracias por ese reporte desde el sur de Quito y de ahí pasamos al norte de la provincia de Esmeraldas, específicamente la parroquia Colón Eloy del María donde ya se vive el Viernes Santo. Allí los ciudadanos se alistan para el Viacrucis. Gregory Rosero está en el lugar y nos da los detalles. Hola Gregory. ¿Qué tal, compañeros en estudios y amigos televidentes en casa? Siete de la mañana con veintinueve minutos. Así es, yo me encuentro acá en la parroquia Colón Eloy del María al norte de la provincia de Esmeraldas donde acá se vive la Semana Santa de una manera totalmente distinta y diferente. Yo quiero mostrarles un poco si mi camarógrafo me ayuda y realizan la celebración de la Semana Santa. Como ustedes pueden ver usan atuendos, usan estas túnicas y yo justamente también he usado esta túnica para meterme también en el papel con ellos y celebrar la Semana Santa de manera distinta. En la parte del fondo si mi camarógrafo alza un poco la cámara para que ustedes puedan visualizar un poco ellos marchan con botas amarillas con camisas moradas que en el transcurso del día lo irán haciendo también lo hacen con pitos y esto es representación de los judíos que acompañaban a Jesús en la procesión justamente en el Viacruz y nosotros vamos a preguntarle brevemente al síndico de la parroquia para que nos cuente un poco al respecto de estas actividades que ustedes realizan muy buenos días bueno un poquito al respecto de estas actividades que se realizan acá en el norte de la provincia de Medaldas y que es algo novedoso que es algo novedoso estas actividades que se realizan acá porque no se realizan en ninguna parte del país sí nosotros hoy día viernes santo estamos realizando la procesión del tope con el santísimo y la dolorosa ya y una serie de actividades que ustedes tienen programadas para estos días sí para hoy y sobre todo para hoy el día más fuerte que se dé es la muerte y pasión del señor muchísimas gracias y esta procesión centra a más de mil personas que vienen de diferentes partes de diferentes sectores de diferentes pueblos para concentrarse justamente acá y vamos a conversar rápidamente con la persona que organiza estos eventos que organiza esta actividad para celebrar a Jesucristo en su pasión en su muerte y en este recorrido que él realiza ¿cómo ha sido toda esta preparación para esta fecha esta celebración? Bueno en esta celebración buenos días coordinamos todo todos nos unimos y todo conversamos platicamos todo lo que tenemos que hacer y entonces de acuerdo con la comunidad llevamos a cabo todo lo que se está dando por lo menos ya dijo el síndico en este momento hemos hecho la adoración Bueno ahí Gregory Rosero nos ha dado detalles de lo que se realizará al norte de la provincia de Esmeraldas y en Loja la semana mayor se desarrolla con eventos religiosos gastronómicos y culturales los fieles se preparan para una de las procesiones más grandes del país que se desarrollará en la parroquia del Valle María del Rocío Coronel nos tiene los detalles hola María del Rocío Gracias en estudios y amigos televidentes buenos días el sur del país celebra la semana mayor con importantes eventos religiosos y culturales les hemos preparado un informe El tercer festival de la Fanesca Santa Tradición se desarrolló en la Plaza de San Sebastián de la Ciudad de Loja durante esta Semana Santa en donde además de degustar de deliciosa gastronomía se pudo apreciar de una exposición de arte religioso Aparte de la Fanesca que es nuestro plato tradicional nuestro plato ícono se puede decir también tenemos algunas opciones como de pescados de mariscos tenemos postres tenemos bebidas museos de arte religioso conciertos de música sacra y múltiples actividades religiosas se desarrollan en las principales iglesias de la urbe durante esta semana mayor Invitarles cordialmente a toda la ciudadanía desde el Ecuador del mundo entero que le conocen a Loja y a aquellos que no han tenido la oportunidad que vengan aquí estamos para recibirles con los brazos abiertos como he dicho La parroquia del Valle tiene todo listo para la escenificación del Vía Crucis considerado como uno de los más grandes del sur del país pues durante casi cinco horas trescientos devotos recorrerán las calles céntricas de la urbe en un cuadro vivo de la pasión de Cristo Muchos fieles aprovechan también esta fecha para visitar a la sagrada imagen de la Virgen del Cisne en la parroquia que lleva su mismo nombre y que está ubicada a tan solo hora y media de la ciudad de Loja así que reiteramos la invitación para que nos visite en este feriado Continúan en Estudios Buenos días Buenos días también para ti María del Rocío gracias por ese informe desde Loja En Ambato y sus dieciocho parroquias se presentarán también procesiones por esta Semana Santa En el centro de la ciudad la imagen del Jesús del Gran Poder recorrerá varias avenidas Nuestra compañera Edith Jacome nos amplía la información a esta hora Hola Edith Gracias compañeros en Estudios muy buenos días una serie de eventos religiosos se realizan en este feriado de Semana Santa uno de ellos fue la escenificación de la última cena en la que participaron los habitantes de la parroquia Izamba al norte de la ciudad les contamos En Ambato la iglesia San Francisco tiene todo listo para la procesión con el Jesús del Gran Poder La organización planificación viene desde la comunidad nuestra fraternidad aquí somos cinco luego ahí participan los diversos grupos pastorales parroquiales y ahí también se une toda la feligresía tanto de la parroquia y en general pues feligreses devotos de aquí de la provincia del Tunguragua En la zona rural los feligreses también preparan el vía crucis es el caso de la parroquia Izamba donde más de 70 años los habitantes realizan la representación viva Lleno de alegría cada vez que me toca representar independientemente el lugar en donde esté yo siempre dejo lo que tengo que hacer para venir y estar aquí presente en esta semana muy importante Yo más o menos la procesión llevo haciendo unos 38 años llevando el legado de los de mis abuelos Para el Viernes Santo en la parroquia rural de Pasa se prepara una de las procesiones más antiguas con 200 años dedicada a la Virgen de los Dolores Y nosotros nos sentimos bueno muy complacidos porque es el único en el año cuando nosotros tenemos la visita de mucha gente para compartir esos días religiosos Y la ruta de las iglesias la conforman más de 20 edificaciones tanto en la zona urbana como rural y en cada una de ellas se van a realizar procesiones que activan el turismo religioso cultural y gastronómico La idea es mantener la tradición y que esta fe que tenemos no se acabe Parte de las oraciones también estarán dedicadas a la paz del Ecuador por ello una bandera de la república se exhibe en uno de los altares Entonces la fe puede ayudarnos a superar esos duros conflictos En Tunguragua los católicos representan el 80% de la población La fe y el respeto en los días santos se mantiene Aunque vivimos en un tiempo secularista materialista sin embargo hay esa respuesta también la necesidad de Dios en sus vidas Todas estas actividades ayudan a la economía de pequeños comerciantes que se ubican a las afueras de la iglesia En Tunguragua se presentarán más de 10 procesiones por semana santa al cual usted está invitado Y para la noche todo está listo para la procesión del Señor del Jesús del Gran Poder Esta imagen tiene cerca de 2 metros y le pertenece a la iglesia San Francisco una de las más antiguas de la ciudad En esta procesión se unirá la fe de los ambateños Con este reporte nosotros volvemos con ustedes compañeros a estudios Gracias Edith por contarnos también sobre las actividades que se realizan en esta semana santa en Ambato Y un último informe de Lina Ami prevé altas temperaturas con mayor intensidad en la región litoral Esta ola de calor coincide con las procesiones que se desarrollan el día de hoy en la ciudad por lo que los ciudadanos deben estar prevenidos La ola de calor continuará durante este fin de semana aseguró el Inami en su último reporte meteorológico La entidad prevé que durante el transcurso del día hasta el próximo sábado la temperatura en la región litoral alcance niveles máximos de hasta 38 grados en exteriores Sería la más alta registrada sería en el Guayas mientras en Manaví y tanto en Esmeralda sería temperaturas alrededor de 32 hasta 33 grados El incremento de las temperaturas coincide con la realización de procesiones por Semana Santa en todo el territorio nacional pero principalmente en Guayaquil donde miles de feligreses se congregan este viernes en un recorrido de dos kilómetros y medio Bueno igualmente las recomendaciones utilizar en este caso sombrillas o paraguas bloqueadores solar hidratarse sobre todo no exponerse sobre todo al mediodía ya que la radiación solar está en su máxima en este caso radiación y temperatura máxima hay que tomar en consideración la vestimenta sobre todo y gorra y no exponerse horas prolongadas bajo este ardiente sol En la provincia del Guayas la radiación ultravioleta alcanzará un nivel muy alto por lo que se recomienda evitar la exposición al sol en los horarios de máxima temperatura Bueno a los horarios corresponde 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde sobre todo el índice es mucho más alto en el mediodía hay que tomar en consideración y tomar medidas sobre todo esta radiación alta que se está presentando tanto en el litoral ecuatoriano y a nivel nacional La ola de calor en Ecuador con énfasis en la región litoral se mantiene desde hace dos semanas y está previsto que se extienda hasta el sábado 30 de marzo A pesar de las altas temperaturas el Inami no descarta las precipitaciones lluviosas durante estos días con mayor intensidad desde el domingo 31 de marzo El pasado 17 de marzo Guayaquil experimentó la temperatura más alta en lo que va de 2024 con 36 grados bajo sombra y 40 grados en exteriores Entonces a tomar las debidas precauciones hasta el sábado se prevé que tengamos altas temperaturas en el litoral el domingo pues ya se anuncian lluvias nuevamente Vamos a volver a Quito a la capital Helen Quiñones se encuentra en la iglesia católica de San Francisco para contarnos sobre el ambiente que se vive a esta hora Hola Helen ¿Qué tal Valerie? Amigos televidentes buenos días así es me encuentro aquí en los exteriores de la iglesia de San Francisco esto es en el centro de Quito prácticamente aquí es el epicentro de esta procesión de Jesús el Gran Poder que se realizará hoy a partir de las 12 del día en este momento lo que podemos registrar y contarles es que algunas personas vienen por ejemplo a la misa vienen a realizar sus plegarias entran a lo que es la iglesia de San Francisco sin embargo por otro lado también podemos ver que son cientos de policías también agentes metropolitanos que están estén en este lugar y que serán parte justamente del custodio para esta procesión para esta tradicional procesión una de las más profundas del Ecuador una de las manifestaciones de fe más grandes que se realizan en la capital la procesión de Jesús el Gran Poder que recorre más de nueve avenidas las autoridades han asegurado que este año incluso habrá un nuevo recorrido esto a propósito de que la calle García Moreno está cerrada en los exteriores del palacio de Carondelet el recorrido saldrá desde aquí donde estoy yo en este momento a partir de las 12 del día saldrá por la calle Bolívar continuará por la Venezuela hasta la intersección de las Esmeraldas y Vargas y avanzará hasta la avenida América y Río de Janeiro y luego retornará nuevamente por la Venezuela y terminará en la Bolívar ese es el recorrido en este momento les mostramos parte de lo que es el ingreso a la iglesia de San Francisco algunas personas ya están aquí también queremos contarles que son 1100 personas inscritas para participar como Cucuruchos y Verónicas que son las personas que acompañan la imagen de Jesús del Gran Poder al fondo no sé si podamos registrar en este momento al fondo ya vemos lo que es la imagen de Jesús del Gran Poder que ya ha sido prácticamente bajada del altar está lista para hacer sacada de la iglesia y luego hacer el recorrido ahí les mostramos un poquito vamos a ingresar en la iglesia un dato más que también les podemos mostrar a esta hora de la mañana o decirles es que llueve en la capital llueve bastante fuerte no se preveía esta lluvia incluso el cielo está completamente nublado es una característica que no se había presentado hace muchísimo tiempo este es mi sexto año cubriendo la procesión de Jesús del Gran Poder y la verdad que siempre nos había acompañado un cielo despejado mucho sol y si en la tarde había llovido pero en este caso la lluvia amaneció con el día ustedes pueden ver vamos a ver si podemos conversar en este momento con algunas de las personas que están acá que han venido justamente a rezar antes de que la imagen salga señora buenos días estamos en vivo para Teleamazonas usted ha madrugado hoy aquí a la iglesia de San Francisco ¿cómo está? bien muchas gracias si nos puede regalar una miradita acá ¿cuáles serán sus plegarias este año en la procesión? sobre todo la paz en el mundo y trabajo mucho trabajo ¿cuántas veces ha venido a la procesión? ya como unos 10 años aquí con la familia muy bien muchísimas gracias son muchas personas acá tenemos otra señora que nos está saludando buenos días ¿cómo está? cuénteme ¿cuáles serán sus plegarias este año en la procesión? que en todo el mundo haya la paz ya no haya muchas muertes ¿con quién vino? con mi familia con toda su familia ¿cuántas veces ha participado de esta tradición? todos los años muy bien muchísimas gracias abrigarse mucho porque está lloviendo gracias muy amable esas son las plegarias prácticamente se repiten en las personas que hemos podido conversar que hemos escuchado el de que haya paz el de que haya seguridad el de que haya trabajo esos serán justamente los pedidos este día aquí hemos visto también varias personas que vienen por ejemplo a hacer turismo son más de 500 policías que están asignados justamente aquí en el centro histórico buenos días que están asignados aquí en el centro histórico para hacer parte de esta procesión nosotros vamos a estar aquí cubriendo y en nuestras diferentes emisiones les estaremos contando todos los detalles esta es la información continúan ustedes buenos días 7.46 de la mañana estamos de regreso con más información la provincia de Santa Elena prepara una agenda llena de eventos para los turistas en este feriado por Semana Santa Mili Pico nos tiende los detalles sobre las distintas actividades hola Mili que tal amigos en estudios amigos televidentes buenos días efectivamente reportamos desde el cantón Salinas en este balneario nos reciben con un rico sol y empezamos la mañana de esta manera aquí en la provincia de Santa Elena está todo listo para recibir a turistas de distintas partes del país durante estos días de azueto por el feriado de Semana Santa hoy viernes santo se desarrollarán actividades religiosas en distintos puntos de la provincia para los peninsulares católicos uno de los actos litúrgicos más importantes es el viacrucis que parte desde la iglesia San Benito en el cantón La Libertad hasta la catedral del cantón Santa Elena aquí en el cantón Salinas se preparará la fanesca más grande del país así lo han catalogado las autoridades de esta ciudad pues se prevé producir 5 mil platos que se pondrán a disposición de propios y visitantes para muchos de estos días son la oportunidad perfecta para salir de la rutina por tanto se ha preparado una agenda de eventos que consta de actividades deportivas y de entretenimiento como el concierto con artistas nacionales e internacionales previsto para el día de mañana que será completamente gratuito entre otras opciones esta provincia está impulsando un feriado diferente algo más familiar respecto a seguridad se ha preparado un amplio contingente conjuntamente con policía nacional y fuerzas armadas también habrá control vial por parte de la comisión de tránsito del ecuador seguimos en estudios con más buenos días buenos días también para ti mil gracias por ese informe desde santa helena y en cuenca los fieles católicos participan de las diferentes actividades programadas por esta semana mayor iván rodríguez desde las orillas del río tomebamba nos tiene los detalles hola iván muchísimas gracias buenos días cuenca y el azuaya reciben a los visitantes que vienen a disfrutar de las bondades culturales naturales gastronómicas y turísticas en este feriado por la semana santa dentro de las actividades programadas anoche por ejemplo se realizó la tradicional visita de las siete iglesias les contamos es como se vivió la tradicional visita de las siete iglesias en cuenca este jueves santo calles y templos llenos muchos llegaron a agradecer otros a pedir por la familia y por el país pidiendo también mucho a Dios para que se acabe todo esto de tanta corrupción tanta cosa en el país que nos den los buenos gobernantes pedir a Dios que nos dé apoyo y nos dé salud y vida para salir adelante a propósito del feriado miles de turistas tienen como destino cuenca y el azuay varios lugares paradisíacos figuran como alternativa por ejemplo la laguna de Busa en el cantón San Fernando que está tan solo una hora de cuenca quiero invitarles a todas las personas de todo el país a visitar el cantón San Fernando principalmente en nuestra laguna de Busa pueden encontrar lo que es la trucha frita en San Fernando somos muy reconocidos por la elaboración de nuestro queso por la elaboración de los yogures de los manjares Navón también ofrece una experiencia turística única con sus hermosos rincones naturales como la laguna de Moraz Loma donde este sábado se realizará el tercer torneo de pesca deportiva ir a caminar en cada uno de nuestros cantones nuestras parroquias nos hace que nosotros veamos esta yo digo esa majestuosidad que tiene la azuay para brindar a todos los turistas que nos van a estar visitando en este feriado cuenca por su parte ofrece todos sus atractivos turísticos desde su hermoso centro histórico hasta sus maravillas naturales también hay que recalcar las iglesias de cuenca y los eventos y una agenda que no solo es de ciudad sino de provincia para los amantes de la tradicional fanesca en los mercados se realizará una ruta gastronómica por la semana mayor los restaurantes también tendrán como plato principal esto y mucho más ofrece la provincia de la azuay para estos días de azueto y para esta noche mientras tanto se invita a los feligreses al viacrucis en el centro histórico a partir de las 19 horas pero de eso les estaremos contando en nuestras siguientes emisiones por ahora vuelvo a los estudios de mi parte buenos días buenos días Iván muchísimas gracias quedamos pendientes en nuestras próximas emisiones de las actividades que se realizan en cuenca y de ahí pasamos a Guano en la provincia de Chimborazo para mostrarles también a ustedes cómo se desarrollan las actividades dentro de esta semana santa la noche de jueves santo fue diferente en Guano se aprovechó la tecnología para que la fe se mantenga iluminando la fachada de la iglesia del rosario temas que tienen un carácter totalmente religioso como para invitar un poquito a la ciudadanía a un momento de espiritualidad es una fecha para reflexionar pero sobre todo para agradecer a Dios como él lo hizo al sacrificar a su hijo quien pues salvó a toda la humanidad la iniciativa de la reina de Guano y con el respaldo de la municipalidad provocó que la visita de las siete iglesias convoque no únicamente a los creyentes del cantón y es que el mapping llegó por primera vez al cantón artesanal que la gente también pueda sentir esa acogida sentirse identificados pero sobre todo formar una cultura de amor de paz y de reflexión la primera autoridad municipal confirmó que esta forma de mantener la fe y esperanza es el inicio de una nueva etapa para las iglesias católicas iniciativas nuevas para mejorar la cultura mejorar hasta la religión algo novedoso para Guano y al parecer el esfuerzo puesto generó la reflexión los pedidos de agradecimientos al poder supremo se vive una fe bastante contagiosa en este tiempo de recogimiento cristiano para que nos aumente más la fe y pedir a Dios por las cosas que están pasando en el país y Dios quiera que todo mejore y al final de la cuaresma un chocolate caliente para también abrigar a los fieles y agradecer por su grata visita el turismo cultural en la provincia de Napo va tomando fuerza varios emprendimientos comunitarios esperan a los turistas que decidan visitar el cantón Tena y sus siete parroquias la gastronomía cultura naturaleza y más de 100 destinos de turismo son los elementos que atraen a los turistas que elijan visitar Napo las parroquias de Tena y sus encantos naturales están listos para recibir a propios y turistas en este feriado por Semana Santa si bueno Napo ha tenido los últimos feriados una buena acogida esperamos que sigan así todavía las reservas no son tan altas como la del feriado de carnaval entendemos que ese feriado es un poco más familiar y tema religioso en Tena existe la propuesta turística presentado por el alcalde de la ciudad Jimmy Reyes quien junto a más autoridades invitan a visitar el cantón y disfrutar de todo lo que ofrece al turista tenemos turismo ancestral turismo comunitario tenemos turismo empresarial para que ustedes vengan a disfrutar en este feriado de Semana Santa no se olviden la mejor opción en la Amazonía es Tena las iglesias en Tena y Archidona son uno de los atractivos de gran valor religioso por su antigüedad al que pueden visitar con facilidad donde las celebraciones de los pasajes bíblicos de Semana Santa se revivirán y para ello ya hay un plan coordinado con la alcaldía de Tena y el vicariato apostólico de Napu es una oportunidad para vivir la religiosidad para acercarse a visitar las iglesias que estos días celebran el jueves santo la última cena el viernes santo la muerte del señor la pasión de nuestro señor Jesucristo y finalmente la gran fiesta de la pasco Gary Riva de Neira presidente de la cámara de turismo en Napu sostiene que el sector hotelero y logístico está preparado con todo para este feriado y que dice que no será como el feriado de carnaval aguardan porque lleguen en gran número los turistas a esta provincia invitarlos a este aspecto religioso que también hay aquí y aparte de eso disfrutar de nuestros bañarios disfrutar de nuestra cultura y sobre todo disfrutar del ambiente tranquilo que tenemos en la ciudad tenemos muchos lugares bonitos tenemos lagunas tenemos cascadas tenemos lugares donde pueden venir todos los niños y gente adulta a pasar su día hermoso dentro de la parroquia las vías de acceso desde la sierra centro Altena como de la capital están habilitados por el momento sin ningún problema no obstante es recomendable conducir con precaución debido a que no han recibido mantenimiento en los últimos tiempos y con estas recomendaciones a disfrutar del feriado en Tena provincia de Napo en la terminal terrestre de Guayaquil los ciudadanos ya empiezan a viajar por este feriado de Semana Santa Alex Vargas está precisamente ahí para darnos todos los detalles hola Alex Sí, qué tal qué gusto ante lo esperado al año pasado en relación al 2023 los turistas que sobrepasaron los 200 mil visitantes a las playas también en los ríos Santa Elena a la Suay es reconocer que los 30 mil usuarios que han venido a la terminal terrestre de Guayaquil han escogido puntos claves para visitar y disfrutarlo en familia algo que llama mucho la atención también es que según las estimaciones de este año por supuesto y bajo las el incremento aproximado de los 30 mil usuarios en relación al mismo feriado del año 2023 de los 200 mil la gente ha escogido los ríos Santa Elena Manaví Guayas no te tenga muy en cuenta esto los lugares que están visitando y desde luego la estrategia es aquí muchas de las cooperativas es que están obsequiando botellas de agua a los usuarios ante la ola de calor puntos claves miren como está la ciudadanía comprando su respectivo boleto para irse a Pozorja Villamil rutas salitreñas como también a otros sectores en lo que comprende la provincia de Manaví y asimismo de Guayas resaltamos también que se ha incrementado también el apoyo por parte del grupo GIT es decir el grupo de inteligencia de la terminal terrestre que están en sus vehículos livianos en los scooters para de esta manera andar rodeando toda la terminal terrestre y brindar la seguridad consulta a alguna persona que necesite información los están orientando un servicio adicional por parte de la terminal terrestre de Guayaquil y desde luego de presentarse alguna irregularidad toman contacto con la policía nacional las terminales terrestres de Guayaquil preparadas y siempre listas para el feriado de Semana Santa que concluye el domingo 31 de marzo y como nos habían afirmado los puntos claves de visita han sido los ríos Santelena Manaví y Guayas es decir lo esperado de los 30 mil usuarios en relación al feriado del año pasado el 2023 está cumpliéndose en vista de los 200 mil que habían sido el feriado pasado noten ustedes cómo está la ciudadanía viajando y disfrutando en otros lugares ya en la expectativa reiteramos ahí están los usuarios haciendo su respectiva columna y desde luego resaltando también la labor por parte del grupo de inteligencia de la terminal terrestre de Guayaquil y la iniciativa por parte de algunas cooperativas obsequiando botellas de agua una vez cancelado su pasaje para esta manera vaya hidratado durante el trayecto de viaje es lo que podemos dar a conocer compañeros gracias Alex por ese reporte desde la terminal terrestre de Guayaquil los habitantes de Alausí en la provincia de Chimborazo se han visto afectados por la falta del funcionamiento de su tren esto ha generado un impacto negativo en el turismo Ricardo Cruzati se trasladó a este lugar y ahora nos cuenta más Ricardo así es compañeros nosotros nos encontramos en el cantón Alausí de la provincia de Chimborazo donde hace cuatro años su principal potencial turístico este tren que ustedes pueden observar se encuentra totalmente fuera de servicio a pesar de que se encuentre en óptimas condiciones incluso los moradores de este cantón han sido los encargados en darle constante mantenimiento para evitar de que sufra afectaciones a futuro adicional incluso han conversado con algunas autoridades para incentivar de que este tren se vuelva a reactivar les hemos preparado un reportaje contando más de esta situación el motor principal del turismo en Alausí era el tren ferroviario que ustedes observan pero hace más de tres años dejó de funcionar las visitas de turistas en su momento sobrepasaban los 60 mil al año y hoy en día no llegan ni a 3 mil afectando a las personas que vivían del turismo es por eso que decidimos ir a este punto del país para conocer qué ha pasado con las personas que vivían del ferrocarril pudimos dialogar con Sergio el cual operó por muchos años estas máquinas que ahora no se mueven en la actualidad tengo un restaurante con mi esposa hemos hecho un proyecto de comida en la higuera pero estamos también luchando por salir adelante porque no tenemos turistas con la pandemia con el derrumbo del 26 de marzo y con la paradisía del 13 fue un complemento total de nuestra inversión estamos en quiebra ahí eso de que el tren no funcione nos ha costado mucho porque no tenemos ahora esa afluencia y como muchas personas han salido de la UCI también nosotros a veces nos vemos en la necesidad de buscar alternativas mi hija hacía pizzas ella tuvo que cerrar y ahorita vive en la capital los habitantes de la UCI denominan a este tren como el más difícil del mundo por lo complicado que fue la construcción de sus rieles cruzando montañas y abismos convirtiéndose en un ícono de historia para ellos estas locomotoras dejaron de funcionar por la liquidación de la empresa pública ferrocarriles del ecuador quedando sus rieles poco a poco en el olvido a pesar de que estas locomotoras se encuentran en óptimas condiciones el alcalde de este cantón nos menciona que algunas autoridades han ido al sitio pero no han recibido una respuesta sobre una reactivación vino el señor ministro César Ró recorrió en todo el tramo a la UCI nariz del diablo vino el señor ministro actual el señor ministro Duque pero sin embargo no tenemos respuesta queremos la respuesta por parte del ministerio competente lo más urgente posible el clamado de los alauceños es que se reactiva el tramo que conduce la estación de la UCI hasta la nariz del diablo en Zimbambe que comprende 12 kilómetros de recorrido para esto nos dirigimos a este lugar donde nos estaba esperando Carmen para mencionarnos lo que han hecho ellos como habitantes de la UCI para tratar de reactivar el tren hemos venido a tomar acción en esto junto con nuestras comunidades a mantener limpio las líneas del ferrocarril estamos hablando de 1500 personas más o menos tenemos señores que son maquinistas le encienden la máquina le ponen funcionamiento pero no la podemos mover ante todo esto al ausino se rinde trabaja sueña y espera pacientemente de que su tren vuelva a funcionar y dejar atrás capítulos de pérdidas económicas y escribir una nueva historia del ferrocarril como pudieron ver en el reportaje compañeros estas son parte de las historias que hemos podido mostrar de como la paralización de este tren les ha afectado en diferentes aspectos tanto en lo turístico como en la forma de trabajar día a día eso es lo que les podemos mostrar desde aquí del cantón a la UCI provincia del Chimborazo volvemos con ustedes con más en estudios imágenes de la procesión del Cristo del Consuelo que se desarrolla en este recorrido que cubrirá 2.5 kilómetros que tiene pues algunas adecuaciones este año debido al problema de inseguridad no harán los feligreses las paradas en las 14 estaciones será un recorrido fluido a la cabeza el presidente de la conferencia episcopal ecuatoriana y monseñor Luis Cabrera ya vemos esta demostración masiva de fe que ha salido desde muy temprano que durará aproximadamente 3 horas y que convoca a miles de ecuatorianos considerada la más grande del país y ahí precisamente siguiendo el desarrollo de la misma está Ricardo Alcibar él nos tiene más detalles hola Ricardo hola Liz que tal muy buenos días así es estamos acá en el sector del suburbio de Guayaquil sur de la urbe porteña ya en la octava estación a este punto se han congregado más de medio millón de feligreses para acompañar justamente a personal de la iglesia católica en esta procesión por semana santa esta vez ya lo indicamos en el primer enlace en vivo que teníamos con mayor resguardo de la policía nacional y las autoridades a cargo de la seguridad ciudadana esto por el clima de inseguridad que se vive en el país y también hemos tenido el apoyo en este punto de personal de fuerzas armadas al igual que protección civil benemérito cuerpo de bomberos de Guayaquil además de esto se conoce que a nivel fluvial justamente por los espacios acuáticos está personal de las fuerzas armadas resguardando estos puntos ya estamos acá por el sector del suburbio de la urbe porteña ya más allá de la mitad del camino ha avanzado la procesión sin mayores eventualidades realmente personal del cuerpo de bomberos también está hidratando a las personas con chorros suaves de agua para poder combatir un poco esta ola de calor que se vive en nuestro país y también acá en la ciudad de Guayaquil sobre todo vemos como la carroza va avanzando con el Cristo en la cruz y va avanzando poco a poco el personal de la policía nacional con sus miembros de élite también está desplegado en este punto son 677 miembros de la policía nacional 200 bomberos y más de 100 miembros de la protección civil que se han dado cita también el personal de la ATM está desplegada en las calles principales por donde va a pasar la procesión o también por donde ya estamos cruzando en este momento están lanzando chorros de agua también en este punto para hidratar a las personas muy importante también a los feligreses pedirles la mayor cordura posible mantener el orden porque hemos visto como la policía nacional se está esforzando para mantener el cordón de seguridad pero entendemos que la emoción de este magno evento que se da a propósito de la semana santa genera algunos ánimos y pues hemos tenido un poco de complicaciones con respecto a eso nada grave pero se está intentando mantener el orden y el control en estos puntos ahí vemos como va avanzando también el Cristo de la Cruz a lo largo del suburbio de la ciudad de Guayaquil ahí está el vermelito cuerpo de bomberos hidratando a los feligreses en este punto están solicitando también las personas que avancen cada vez más se tiene previsto que la procesión dure no más allá de las 10 de la mañana ya vamos más allá de la octava estación avanzando poco a poco hacia el monumento del Cristo del Consuelo en el suburbio de la urbe porteña importante a los conductores que van a transitar por estos puntos del sur de la ciudad de Guayaquil hacerlo con mucha precaución las calles están cerradas y es preferible no venir con menores también no venir con personas incapacitadas o adultos mayores ya lo conversamos la semana pasada la arquidiócesis de Guayaquil junto a la municipalidad al igual que la intendencia de policía firmaron un acuerdo para que se realice este tipo de evento claro con algunos compromisos que se están cumpliendo ya en este día siendo 29 de marzo entre ellos está la observación de las autoridades las instrucciones que den establecer los horarios y fin ya lo habían establecido y así se está cumpliendo 7 de la mañana finalizará máximo 10 de la mañana iniciaron puntuales 6 y 59 ya estaban dando las primeras palabras justamente el personal a cargo del arquidiócesis de Guayaquil también reducir los tiempos y la distancia no se están deteniendo en las estaciones va avanzando con el pasar de esta procesión que lleva más allá de 500 mil personas a reunirse en estos puntos si hemos visto que algunas personas han venido con sus niños en brazos algo que ya se había contemplado como observaciones para cumplir en esta procesión y obviamente por la ola de calor hidratarse constantemente vamos avanzando poco a poco con los feligreses ahí los vemos ya cruzamos justamente el denominado puente de la A para cruzar justamente al suburbio de la ciudad de Guayaquil en estos puntos ahí vemos a los feligreses nos vamos acercando poco a poco a ellos haciendo las tomas cerradas para que vamos acá se han congregado con mucha fe y esperanza y hemos escuchado el clamor de la ciudadanía por paz y tranquilidad en nuestro país mayor seguridad también es lo que piden en esta ocasión y no es para menos por la situación la que estamos pasando no solamente los guayaquileños sino también los ecuatorianos vamos a conversar intentar conversar con el señor Luis Cabrera Herrera quien presidió este evento muy buenos días monseñor los televidentes de Teleamazonas lo escuchan cómo se va llevando a cabo esta procesión sabemos que hay limitantes ahora con temas de seguridad y climáticos pero las recomendaciones del caso y la bendición también para los que nos están escuchando bueno yo creo que lo que es expresado es justamente lo que hay en el corazón ese deseo de paz ese compromiso por seguir trabajando porque haya más unidad haya reconciliación entre los ecuatorianos yo creo que eso demuestra que al final somos hombres y mujeres de esperanza que creemos en Dios por supuesto pero también creemos en los seres humanos que somos capaces de levantarnos de las peores circunstancias en que podamos estar el pedido de los feligreses ha sido constantemente la paz creo que ha sido la constante en esta procesión lógicamente necesitamos de paz para vivir para trabajar para poder caminar para que nuestros niños nuestros jóvenes todas las personas puedan vivir con dignidad entonces la paz no solamente es una meta la paz es el camino perfecto muchísimas gracias bueno fueron las palabras justamente del monseñor Luis Cabrera quien está presidiendo justamente esta procesión y vamos avanzando poco a poco por el suburbio de la ciudad de Guayaquil justamente con el paso de los feligreses recordemos son más de medio millón de personas que se han congregado en estos puntos la policía nacional está vigilando los espacios vía aérea mediante un helicóptero de la fuerza aérea también está en drones del personal de intervención y rescate Guir Goe también está en el punto hay policías que están de civil en el medio de las personas de la aglomeración de personas que se encuentra en este punto miembros de la protección civil dando la asistencia a quien más lo necesita personal del mermérito cuerpo de bomberos listo con sus ambulancias por cualquier tipo de eventualidad además de personal que está lanzando chorros ligeros de agua a las personas para ir bajando las temperaturas que se tienen ahora realmente si televidentes yo que estoy acá acompañando a los feligreses y también a la iglesia católica a la arquidiócesis de Guayaquil en esta procesión les puedo decir que las temperaturas no están tan elevadas realmente es una temperatura que se puede soportar para continuar la caminata sin embargo que con el transcurso de esta monumental procesión las temperaturas pueden ir elevándose y ya se les daba la recomendación del caso ir con ropa ligera acudir también con hidratación con una sombrilla en caso de ser posible no acudir con niños en brazo no acudir con personas discapacitadas hay personas que sabemos que más adelante van a unirse en esta procesión en las siguientes calles para seguir festejando esta semana santa este ritual que se tiene por parte de la iglesia católica vamos avanzando con las personas vienen justamente con sus cruces en mano vienen con elementos religiosos también como parte de esta celebración que se tenía pensado desde un inicio de que no se iba a dar sin embargo los convenios entre la municipalidad de Guayaquil la arquidiócesis y también la policía nacional ha podido permitir este tipo de magnoeventos que se dan cita en medio de una ola de inseguridad pero que realmente al momento como vemos la articulación de las entidades se ha llevado con la mayor tranquilidad y paz realmente en estos puntos no más allá de algunas aglomeraciones de personas que por el fervor de la fe han intentado ingresar al cordón de seguridad que tiene la policía nacional pero realmente las cosas acá se están llevando con calma con tranquilidad ya cruzamos el denominado puente de la estamos en el suburbio de la ciudad de Guayaquil ya vamos en la novena estación más allá de la mitad de esta procesión monumental que se lleva acá en la ciudad de Guayaquil considerada la más grande del país repetimos la información son más de 600 policías más de 200 miembros del cuerpo de bomberos personal también de las fuerzas armadas desplegadas desplegados en este punto el mayor clamor que piden los feligreses y la ciudadanía es la paz y la unidad en nuestro país ante esta ola de inseguridad que se vive en nuestra ciudad y también en nuestro país vamos a intentar conversar también con los feligreses vamos acercándonos poco a poco ahorita hicimos una pequeña parada esto para mantener el cordón de seguridad y también precautelar la seguridad de quienes encabezan justamente esta procesión ahí los vemos están ahí orando clamando por sus deseos más fuertes para aprovechar esta semana santa este viernes santo también que se realiza la procesión para acudir a este evento que afortunadamente se pudo dar es una tradición ya para la ciudad de Guayaquil es una tradición ya para los ecuatorianos y creyentes también en la fe católica vamos a conversar también con una amiga mi amiga muy buenos días como le va viene la procesión pese a algunos contratiempos que se pueden presentar como está si buenos días si ya es un devoto todos los años que vengo y aquí estoy por memoria de mi esposo de que ya él era devoto tantos años y aquí estoy yo presente mi amor desde el cielo te dedico esto mi amor para ti ¿cuál es su mayor pedido justamente en esta fecha tan especial? que estemos en paz mucha paz para el pueblo mucha paz perfecto muchísimas gracias amiga bueno una de las felices justamente que se encuentra en este punto entonces si podemos hacer la toma por favor Edison Choco a la parte de adelante estamos justamente tirando por una de las principales calles del suburbio de la ciudad de Guayaquil Liz hasta acá este enlace en vivo con la procesión del Cristo del Consuelo que ha congregado a más de medio millón de personas más de 500 mil personas en este punto con un fuerte contingente por parte de la Policía Nacional Fuerzas Armadas Cuerpo Bombero Protección Civil además de ATM ustedes tienen más en estudio muy buenos días gracias Ricardo por ese informe sobre cómo se desarrolla la procesión del Cristo del Consuelo a esta hora la procesión del norte de Guayaquil es otra de las romerías que se realizan durante este Viernes Santo cinco parroquias de este sector parten desde la iglesia Nuestra Señora de la Alborada y Eder Cheme continúan ese lugar para también contarnos cómo avanza esta procesión Eder Hola que tal muy buenos días 8 de la mañana con 44 minutos hemos seguido paso a paso la procesión del norte que a esta hora de la mañana cuando son las 8 con 44 ya ha pasado la octava estación lo que podemos destacar de esta romería es que ha transcurrido con mucha fluidez las estaciones tradicionales estaciones que se han venido ejecutando que son tradicionales se han hecho de manera bastante breve al igual que las oraciones los rezos y todo lo que se realiza durante cada una de ellas en este momento estamos a la altura de Sauces 9 estamos por llegar hacia la parroquia Nuestra Señora de Chestocova en Acuarelas del Río posteriormente en San Miguel de Arcángel en Sauces 1 es parte del recorrido que se estableció desde las primeras horas de la mañana cuando empezó esta procesión empezó muy puntual eso sí destacar desde la parroquia Nuestra Señora de la Alborada avanzó hasta la parroquia Rosa Mística Sauces 8 y pues luego continuó en la parroquia Santa Isabel de Sauces vamos a intentar dialogar aquí con el padre Luis Pollitt quien está participando de esta romería que representa que es lo que se está pidiendo en esta procesión del norte y que coincide también con otras procesiones en el país buen día buen día estamos aquí el día viernes santo como cristianos como católicos caminando acompañando a Jesús manifestando nuestra fe y pidiéndole a Dios que se haga presente en nuestro país con paz y seguridad se han hecho varias oraciones en las distintas paradas en una se ha pedido paz en otra el perdón es lo que más se requiere en esta ocasión crucial en este momento crucial que vive el país y el mundo padre por supuesto estamos aquí en un día santo en esta semana santa mayor donde nosotros queremos hablar de reconciliación el perdón entre nosotros la unidad entre ecuatorianos es importante y también la unidad con Dios y entre las familias ¿cómo se ha desarrollado esta procesión en el tiempo que ya llevamos? falta aproximadamente una media hora para que culmine hasta ahora ¿cómo se ha ejecutado? se ha desarrollado muy bien ha venido muchas personas arrancamos en la parroquia Nuestra Señora de la Alborada a las 7 y caminando es la procesión del norte así que nos unimos a lo largo de varias parroquias y terminaremos en San Miguel Arcángel ha superado la expectativa de presentes el día de hoy se hablaba de 2000 pero seguramente esa cifra se superó por lo que hemos visto parecen muchas más personas yo no tengo el dato aquí porque no lo puedo ver pero la manifestación de nuestra fe y de nuestro amor a Jesús y a Dios es claro en nuestro pueblo ecuatoriano que camina que peregrina que se arrodilla y que pide a Dios paz y seguridad muchísimas gracias hablaba el padre Luis Polit quien es también parte de la procesión del norte importante mencionar que durante los recorridos se han hecho rezos el rezo del Viacrucis cánticos rezos del Santo Rosario y se han precisamente acompañado de las imágenes del Cristo de la Alborada de nuestra señora de Chistocoba en efecto estas representaciones que hemos podido evidenciar durante el recorrido que hemos estado haciendo acompañando en esta importante procesión del norte que realiza su tercera su tercera precisamente edición y que reúne a cinco parroquias en este momento estamos llegando a la novena a la novena estación fíjense en ustedes la novena estación dentro de las catorce que están previstas se lo está haciendo de una manera bastante breve dentro de lo que estaba precisamente planificado y lo que podemos observar compañeros las muestras de fe la esperanza la devoción es lo que resaltan en esta importante procesión que realmente lo que la gente las personas esperan son días mejores muy buenos días la esperanza no se pierde y hoy día es un día importante para retomar claro la esperanza nunca se perderá hay que tener mucha fe en Dios nada más usted ya ha venido en otras ocasiones a esta procesión del norte primera vez muchos años tengo mucha experiencia ¿cómo se siente? muy feliz que por tu santa cruz en este momento están procediendo a hacer la respectiva oración dentro de lo que corresponde a esta novena estación fíjense en ustedes es un momento de adoración un momento bastante importante que motiva la reflexión también dentro de lo que corresponde a esta procesión del norte recalco se ha desarrollado con total normalidad con total fluidez dentro de lo que estaba previsto y no hay ninguna novedad que mencionar todo ha estado bastante ordenado organizado las personas han cumplido con lo que se había dispuesto han venido de blanco como fue la exhortación precisamente desde el arzobispado el arzobispado de la ciudad de Guayaquil y también dentro de las autoridades de la iglesia católica importante mencionar este recorrido de la procesión del norte salió desde la parroquia Nuestra Señora de la Alborada ha avanzado hasta la parroquia Rosa Mística en Sauces 8 continuó en la parroquia Santa Isabel que acabamos de pasar hace pocos minutos y en este momento ya estamos llegando hacia la parroquia Nuestra Señora de Chestocova en Acuarela de El Río posteriormente seguirá con la parroquia San Arcángel en Sauces 1 y culminará esta procesión que el día de hoy ha concitado la atención de miles de feligreses ustedes tienen más en estudios compañeros muy buen día gracias Eder por este informe desde el norte de Guayaquil contando los detalles de esta procesión que se realiza en los sectores de la Alborada y Sauces ya los feligreses ubicándose en la novena parada de las 14 que realizarán por eso se prevé que todavía pues se extienda una media hora más la procesión Jesús del Gran Poder Sur se desarrollará en Quito a partir del mediodía nuevamente nos vamos a enlazar con Brigitte Mancheno para que nos dé detalles de cómo avanzan los preparativos para este recorrido hola Brigitte hola Liz amigos y amigas televidentes 8 de la mañana con 50 minutos y así es se espera la llegada de más de 30 mil personas solo aquí al sur de la capital en la denominada procesión Jesús del Gran Poder y ya podemos observar que existe también la presencia de Policía Nacional en los exteriores del Santuario Virgen del Quinche nosotros estamos ubicados en el sector de Chilibulo y yo quisiera conversar con uno de los organizadores de este evento que se realiza ya por años está todo listo para recibir a las personas que van a acudir a partir del mediodía si estamos listos el operativo está desplegado tenemos agentes de tránsito Policía Nacional Policía Metropolitana y la presencia de los ya nos acompañan los fieles ya están con los preparativos estamos con todo listo para hacer la edición número 27 de este recorrido que tenemos de 7 kilómetros al sur de Quito así es y quisiera que caminemos un poco dentro del santuario para que ustedes puedan observar como las personas han venido aproximadamente desde las 5 de la mañana han venido ya a hacer todo lo necesario para esta procesión que inicia en menos de 3 horas sí efectivamente estamos desde las 5 de la mañana con los agentes de tránsito desplegando el operativo para cierre de vías y muy bien y justamente sobre este cierre de vías hemos tenido un problema en la transmisión justamente en la caminada poder ingresar ya al santuario pero en todo caso pues esa será una procesión que se realizará al mediodía y en el cantón Saquisilí provincia de Cotopache sus habitantes se preparan para realizar un año más la ceremonia del arrastre de caudas nos vamos a enlazar con nuestro compañero Juan Pablo Toro él nos acompaña para contarnos sobre esta actividad religiosa Juan Pablo amigos televidentes compañeros en estudios buenos días efectivamente nos encontramos acá en el barrio Manizales en el cantón Saquisilí aquí es la casa de uno de los cinco priostes en las fiestas de este viernes santo esta festividad aquí en el cantón Saquisilí data que inició a finales del siglo XIX los pobladores de aquí de este cantón se encuentran manteniendo esta tradición nos encontramos con Don William quien es presidente del barrio y una de las personas que durante años ha venido acompañando a los priostes y siendo parte también de esta fiesta Don William cuéntenos cómo nace esta fiesta del arrastre de las caudas aquí en el cantón Saquisilí cómo recuerda ustedes de niño que participaban en esta fiesta de viernes santo muy buenos días agradecerle al canal de televisión que se encuentran aquí en el cantón Saquisilí bueno mire de que esto se viene pues manteniendo esta tradición esta costumbre desde que yo tengo uso de razón tal vez de unos 10 años que he venido observando y también participando dentro de estas festividades es con la finalidad pues de que nuestros padres nuestros abuelitos nos han enseñado pues esa fe esa devoción que tenemos hacia nuestro señor de que eso no debemos perder entonces es una tradición que se viene manteniendo conjuntamente con el párroco de acá del cantón y la ciudadanía del cantón Saquisilí para que no dejar morir esta hermosa tradición que es en honor a nuestro señor Jesucristo gracias mi don William nosotros podemos apreciar también amigos televidentes compañeros que están acá ya también las niñas y niños también que van a estar vestidos pintados sus caritas de negro ellos son quienes van a ir alrededor de la bandera protegiendo para que esta avance de manera normal durante el trayecto nosotros vamos a avanzar amigos televidentes compañeros invitamos por favor a Patricio Viera que está con nosotros para conversar él es el prioste que estará arrastrando las caudas la bandera al día de hoy coméntanos qué significa para ti arrastrar la cauda la bandera y ser parte de esta fiesta tradicional del cantón Saquisilí buenos días muy agradecido con ustedes por visitarnos por visitarnos en esta hermosa ceremonia que se hace por Viernes Santo para mí ser parte del priostado de Semana Santa significa los valores los valores con los que he crecido durante mi infancia y el respeto hacia mi cultura de a poco llegan los acompañantes los disfrazados la familia los amigos a las 9 de la mañana van a salir desde la casa de los 5 priostes de aquí en el cantón Saquisilí y se dirigen al templo matriz en donde se realizará una ceremonia especial en la mañana donde también se realizará la bendición del sombrero y de las llaves que estará portando el prioste para luego retornar a la vivienda del prioste para participar de las diferentes actividades planificadas durante la jornada en este Viernes Santo con este informe compañeros volvemos con ustedes a Estudios donde tienen más información buenos días buenos días continuamos monitoreando cómo se desarrolla la procesión del Cristo del Consuelo que se prevé a las 10 de la mañana pues llega al complejo del Cisne 2 donde se levanta el monumento de fe hasta ahí llegarán más de 500 mil ecuatorianos que a esta hora pues recorren las distintas calles cumpliendo con esta procesión que ya es una tradición y como ya lo han visto ahí está Ricardo Alcibar y nos tiene a esta hora más detalles Ricardo Hola Liz ¿qué tal? buenos días así es continuamos acá en la procesión del Cristo del Consuelo ya estamos llegando justamente al monumento icónico acá en el sur de la ciudad de Guayaquil ya estamos a punto de abordar estamos en la décima tercera estación justamente ya finalizando esta procesión acá se van a hacer algunas una pequeña misa justamente en torno a esto y 10 de la mañana como tienen previsto las autoridades o incluso mucho antes va a finalizar esta procesión que cuenta con un fuerte resguardo por parte de la policía nacional fuerzas armadas y también el cuerpo de bomberos al igual que protección civil y ATM ya estamos llegando justamente al monumento del Cristo del Consuelo vemos a los feligreses orando también clamando por diferentes causas en este punto a lo importante rescatar es que no ha habido mayor tipo de contratiempo ni tampoco muchos inconvenientes más allá de feligreses que intentaron cruzar el cordón de seguridad propio de los ánimos que se viven en este punto de allí en más todo se ha manejado con total calma y tranquilidad en este punto el tema de la temperatura las personas parecen que se han considerado el tema de las recomendaciones con respecto al clima protección con sombrillas gorras gafas hidratación sobre todo lo que sí hemos percatado es que han acudido incluso con niños en brazos a lo que ha dificultado un poco la situación en este punto pero bueno no más allá de algunos pequeños contratiempos ahí los vemos van avanzando poco a poco el mayor pedido de la ciudadanía el mayor pedido de los ecuatorianos acá en el sur de la ciudad de Guayaquil ha sido la paz también que reine en nuestro país también en nuestra ciudad vamos avanzando vemos estamos ya de esta manera concluyendo esta transmisión de 24 horas han sido dos horas de información continua para ustedes contándoles cómo se desarrollan las actividades en este viernes santo los invito a estar en sintonía de teleamazonas a las 13 horas una de la tarde tendremos un resumen de lo que ha sido la jornada de esta mañana con esto de aquí les deseo que tengan en un feliz viernes las vírには a las vírには son de las vírges y un asesinato a la próxima cosa y un asesinato el tercero de las vírges